Hola a todos, bienvenidos al informativo semanal de Infodefensa Televisión. Vamos a ver los titulares de esta semana. El 71% de la producción de defensa en España está controlada por capital extranjero. Las prioridades del MOE son vehículos, comunicaciones, visión nocturna y repas. La Armada española apuesta por modernizar a corto plazo las fragatas F-100. España negocia la compra de 20 Eurofighter en el marco del programa Alcón. España prevé adquirir un primer lote de 22 radares a ESA para su segundo fighter. Colombia adquiere a S.D.L.E. cuatro navegadores de Tironeli. Infodefensa.com lanzó un especial sobre las Fuerzas Armadas Marroquíes. IDS Connect organizó un webinario sobre las inversiones extranjeras en sectores estratégicos tras la pandemia causada por el coronavirus. Un tema relevante teniendo en cuenta que el 71% de la producción de las empresas de defensa en España está en manos extranjeras. Según explicó uno de los ponentes, Enrique Navarro, presidente de MQ Globalnet. La otra ponente fue Inés Alvear, socia de Prolo Abogados. Buenos días, bienvenidos a este sexto y último webinar de nuestra primera temporada de IDS Connect. Hoy centramos nuestro seminario en los previsibles movimientos de inversiones extranjeras en sectores estratégicos tras el COVID-19. Buenos días y muchas gracias a todos y en particular a ti, Inés, por organizar este interesante webinarios que están teniendo tanto éxito. Casi el 100% de la producción de defensa estaba en manos o era propiedad de nacionales españoles. La única empresa en la que había una cierta participación internacional era Ibeco, a través de un proceso de privatización de los años 80. Hace 25 años el 80% de la producción de defensa estaba en manos del gobierno, eran empresas estatales. Hoy en día ese porcentaje de participación del Estado mayoritario en empresas de defensa no supone ni el 20% de la producción. En el primer círculo de la izquierda, simplemente para dar una idea, incluido el número total de empresas que participan en el sector de defensa y seguridad. Pues bien, el 56% de esa facturación de esas empresas está en manos mayoritariamente de capital extranjero. Pero si vamos al segundo bloque, que es el de la producción final, el valor final de la producción de defensa, con un total de empresas que son, diríamos, son contratistas principales o directos del Ministerio de Defensa en torno a las 50 empresas. Y en este caso podemos verificar que el 71% de la producción actual del sector defensa en España está en manos de capital extranjero. El general de brigada Raimundo Rodríguez Roca, jefe del mando de operaciones especiales, concedió una entrevista a infodefensa.com para conocer el plan de modernización de la unidad, llamado MOE 35, así como sus necesidades en cuanto a material. En relación al material que precisan a corto plazo, el general señala que se precisan diferentes modelos de vehículos que proporcionen una movilidad avanzada, comunicaciones de última generación que garanticen la interoperabilidad, medios de visión nocturna y drones para ayudar al reconocimiento y vigilancia. En cuanto a los vehículos, el MOE tiene actualmente dos programas de adquisición. Por un lado, el vehículo medio de operaciones especiales, del que ya han recibido las primeras unidades y esperan seguir recibiendo más a lo largo de 2021. Por otro lado, tienen el vehículo ligero de operaciones especiales, que precisa ser sustituido por otro más versátil. En cuanto a las tecnologías que marcarán esta década, señalan desde el MOE que habrá tres esenciales. Por un lado, los sensores en el campo de batalla. Por otro, el procesamiento de datos avanzado. Y por último, el desarrollo de armas de energía dirigida y de proyectiles hipersónicos. Pasamos a novedades en la Armada. La Fuerza Naval confirma su intención de alargar la vida útil de las fragatas F-100 unos 15 o 20 años más. Las nuevas fragatas F-110 sustituirán a las F-80 y convivirán con las F-100. Desde la Armada confirman que su intención es modernizar las cinco fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán para garantizar que su vida útil se extiende por lo menos otros 15 o 20 años más. Así lo ha afirmado el almirante general Teodoro López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Armada, en una entrevista publicada en la revista española de Defensa. Las cuatro primeras fragatas que entraron en servicio entre los años 2002 y 2006 fueron la Álvaro de Bazán, almirante Juan de Borbón, Blas de Lezo y Méndez Núñez. En el año 2012 entró en servicio la Cristóbal Colón. Otras prioridades de la Armada se encuentran en la Infantería de Marina. Se trata del reemplazo de los vehículos de asalto anfibio, la adquisición de blindados 8x8 con torres de 105 milímetros para sustituir a los M-60 que ya han sido dados de baja y la compra de morteros embarcados sobre vehículos tácticos. También es importante, según el Agema, la modernización del helicóptero SH-60B, la sustitución de la flota de cazas Harrier, posiblemente por F-35B y la adquisición del buque de intervención subacuática. La sustitución de los F-18 de Gran Canaria es una de las prioridades del Ejército del Aire Español. Con este fin, España está negociando con Airbus la adquisición de 20 Eurofighter. En el marco del programa Halcón, España está negociando con Airbus la adquisición de hasta 20 cazas de combate Eurofighter. Las nuevas aeronaves sustituirían a los F-18 de la base aérea de Gando, en Gran Canaria, donde se localiza el Ala 46. La previsión es que el contrato, con un presupuesto estimado de 2.000 millones de euros, se firme a mediados del año que viene. Las entregas se producirían entre los años 2025 y 2030. Además, en un reciente encuentro con periodistas, desde Airbus señalaron que el programa Halcón mantiene la carga de trabajo, la soberanía y la tecnología del programa Eurofighter en España, beneficiando también a otras compañías como ITP, Indra, Tecnovit o CESA y consolidando la cadena de suministros. Defensa adquirió 5 radares Captore a finales de junio y la previsión es comprar otras 17 unidades el próximo año para los Eurofighter del Ejército del Aire. Se trata de un radar de barrido electrónico activo, AESA por sus siglas en inglés, diseñado por el consorcio formado por la firma alemana Hensholt y la española Indra. La empresa encargada de la integración de los sistemas en los aviones de combate sería Airbus. En España, los trabajos tendrían lugar en la planta de la compañía en Getafe. La adquisición de los 17 radares adicionales el año que viene coincidiría con la adquisición de un nuevo lote de Eurofighter 33 en el marco del programa Halcón. La primera opción es dotar a estas aeronaves que llegarían a partir de 2025 con los radares AESA. La segunda opción es dotar a los actuales Eurofighter de la tranche 3 del Ejército del Aire con el radar mediante un retrofit en Getafe. Pasamos al éxito de una empresa española en Colombia. Este país adquirió 4 navegadores de tiro Nelly a la empresa SDLE. En total, la compra está valorada en 1.160.000 dólares por los cuatro sistemas, siendo su precio unitario de 290.000 dólares. En Colombia, la venta se realizó a través de la compañía Dynamic Trading Solutions, que desarrolló el sistema junto con SDLE. La entrega debe realizarse antes del 28 de septiembre de este año y la garantía de los equipos adquiridos es de 60 meses. Además, el contrato también incluye el suministro de insumos y repuestos cuando fuesen necesarios. El equipo recibe el nombre de Nelly. Se trata de un sistema de puntería activa que permite controlar las variables de cálculo de datos de tiro de acuerdo a las condiciones de puntería instantáneas del arma. Para finalizar, Infodefensa.com ha lanzado un especial sobre la modernización de las Fuerzas Armadas marroquíes. El informe analiza los principales planes de adquisiciones por parte del Reino de Marruecos, así como sus razones para llevarlos a cabo y las posibles consecuencias para España. Incluye reportajes tanto audiovisuales como escritos sobre la situación actual de las Fuerzas Armadas marroquíes, así como artículos de opinión de expertos en seguridad y defensa. Los interesados pueden acceder al especial a través de nuestro portal de noticias infodefensa.com. Muchas gracias por estar con nosotros en otro informativo más. Les recordamos que si quieren una información con más detalle pueden acceder a nuestro medio digital infodefensa.com y si no quieren perderse ninguna de las novedades del sector, les invitamos a suscribirse a este canal.